Y en este momento, quiero pedir la presencia de la señora Tuny Shamosh, el tío Tuny, que va a recitar tefilá toda, una tefilá de agradecimiento a todos por todo lo que nos provee en la vida. Así que por favor, tía, si puedes pasar a recitarlo, a recitar en nombre de todas estas maravillosas señoras. Particularmente en nombre tuyo, en nombre de tu familia, esta tefilá toda. Rezo y agradecimiento a todos por todo lo que nos provee. Fuerte aplauso, besa. Hola a todas. Para mí es un privilegio de visitar esta iglesia, que todos los días lo decimos todos, creo, porque es un agradecimiento a Shev por darnos toda la reunión de nosotros, todo lo que necesitamos y todos, creo que todas pedimos por algo. Después de agradecer a Shev, al que pedirle, y que les trate a Shev, a Shev nos conteste a todos los que necesitamos. Gracias. 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 de gratitud Saúl, ¿qué te parece? Si nos deleitas con una canción más ¡Qué bello y qué hermoso es tener la capacidad de agradecer a Shem Tom de Odot Lashem 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Elvira, fórmate después de la señora 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 A ver, señoras Necesitamos seguir para poder No, 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 no Elvira, fórmate después de la señora ¿Cuál será su compromiso? Su reflexión que repetimos constantemente antes de la persona y principalmente el grupo es la que la gente no volte ahí te están sacando uno más de acá de ese lado señor Dolly pero no es fácil con muchas gracias queremos tranquilidad pero nosotros no vivimos en base yo creo que dos que quisieran cumplir con ustedes desde lo que yo viví en el corazón de mi papá el primero es que todo papá quiere que su hijo explote su talento con su fuerza pero muchas veces su papá también quiere que su hijo exprese muchas veces lo que el papá no produce y en mi caso personal y bien con mi hermanos es mi papá confía en grado con nosotros y explota su potencial apoyándolo en lo que necesita siempre va a estar para él para escucharlo y para aconsejarle los mejores caminos para poder disputar su experiencia y creo que esto tiene que ver con la ruta que es todo aparte de sus necesidades y en mi caso lo que yo creo que la vida no parece toda la vida con la vida con la vida con la vida el segundo es que normalmente un papá ocupado tiene la dificultad de un poco en el día de hoy por llamadas por citas por consejos por mensajes pero siempre el papá dice mi familia es lo primero y yo en lo personal si lo puedo ver que para mi papá su familia es lo primero no importa donde esté quien esté no importa donde en el que esté el papá siempre va a estar pidiendo la llamada de un hijo de una hija de un diario de una muera de un niño y yo iré un niño con la televisión en que tomé nada eso Mi papá era una persona tan común que, cuando me decía todo me llegaba a decirle sobre el vídeo, sobre el día, y no me quedaba tan desagradable mucho de escuchar a su vídeo. La verdad es que no existe una persona para toda la vida. Lo único que nos queda por decir es que realmente él vivía la bebida. Él nos enseñó a vivir con esa bebida y a salir adelante con esa bebida. Muchas gracias a ellos también. Yo soy el que grabó, el programa de los 17 años, y salió de la vida. Siempre me decía que la obra se había dado todo el mundo positivo y con la bebida. Y lo único que hizo, nos dejó el ejemplo que haga nuestro instrumento, el ejemplo de la grabación, nada más. Diciendo los brazos y el otro, sino realmente él es un ángel. Llegábamos a la casa y le dije que ya estaba la música aprendida. Y mi papá bailando, suelito a la casa bailando. Le decíamos, ¡qué falta! Dice, siempre lo sé, será feliz. Juro que le están llevando a mí. Bueno, acá vemos que la cualidad es de decir la verdad. De verdad, hay que ser como un hombre que me gusta. De verdad, hay que ser como un hombre que me gusta. Y cuando la gente no me dice una cosa, es de verdad. Si no me gusta este ser, siempre hagan de él. Si no me gusta este ser, siempre hagan de él. Si no me gusta este ser como un hombre que me gusta. Así es, de verdad, hay que ser como un hombre. Si no me gusta este ser, siempre está. Si no me gusta este ser, siempre hagan de él. Y si no me gusta este ser, siempre hagan de él. Gracias a Dios Puedo ser un lugar Con decirles que tuvimos la oportunidad de dar Desgraciadamente Cuando tocó el turno de pasarme No estábamos en esa situación Y tuve que pedir ayuda a ella para hablar Fue un momento mágico Un momento de verdad único Un momento muy 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 especial Porque no tenía ni la mejor idea Ni que existía que dar para hablar Ni que iba a ser el trato Para mi sorpresa fue algo Fuera de mi mamá La calidez como que se me trató La confidencialidad La felicidad, el amor, el cariño Todo, todo, todo lo que tuvimos Mi mamá, yo, mis hermanos De verdad es mucho dolor maravilloso Y en ese momento Me acuerdo por fin a mi papá Uno de los problemas del mundo que me hizo Desde que me llevo la oportunidad Fue poder trabajar en Tachacalar No nada más para devolver todo el cariño Y todo el amor que me dieron Sino para No sé, simplemente poder Darle alegría a la gente Que ya Tachalar me dio a mí Es que me invita a la gente Trabajar con mis novios Recibir a mis compañeros Y a mis mamás Y a mis papás Muchas veces Y a mis novios Y a mis novios Y poder ser parte de esa alegría Y poder ser parte De ese trato Es algo maravilloso Y a veces Haber recibido la ayuda Y ahora poder ser parte Y compartir con todos El agradecimiento Es el sueño Hacia nuestros padres Principalmente Y hacia cualquier individuo En esa aula Ayudar a los demás Y ahora Y con todos Y con todas Y también En ese momento En pantalla Aparecen ya Los otros dos De la ciudad Y de la ciudad Las otras dos víctimas De la ciudad Y 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 de la ciudad Sacar su etiqueta De la bolsa Para apuntar Que es Lo que ustedes Pondrían en práctica Con estas dos víctimas Que en vez Con ser presentado Reiteramos Que guste pasar A las piezas Que se encuentran Aquí a mi derecha Para conocer El proyecto De hoy Y para Vale mucho La pena Señoras La elaboración De los videos Tomó mucho esfuerzo Y mucha dedicación Y mucho tiempo Y siento que Nos está poniendo Atención a ellos Organizadoras del evento Ustedes me dicen ¿Qué hacemos Por el siguiente video? Vamos a Esperar A que tomen asiento Que guarden orden Y silencio Para poder proyectar El siguiente video Porque vale muchísimo La pena Entonces esperamos A que haya un poquito Más de orden Por favor La lectura De que se terminó Ya Y los libros De los salmos Que están en cada mesa Son para que se los lleve Quien tomó esa mesa Son los de invernad Que los salmos Ya reunidos Pueden tomárselos Y llevarlos Más de orden El evento Todavía no acaba Y por favor No se vayan Porque El final Es espectacular Vamos a vivir Un final Cheio de la vida Espiritualidad Del son Conaché Así que por favor Que no se vayan Perdón Perdón Señoras Señoras Todas las demás Por favor Que tomen Acierto Mientras Saúl Zuri Nos va a contar Una canción Más Todas las demás Por favor Que tomen Acierto Tres minutitos Escuchamos Esta canción Mientras Las últimas Señoras Señoras Que tomen De postulio Acerca De Torá Y pasamos Entonces Al final De la ley De la ley De la ley Así que Saúl Que se dan Un suerte Por favor Por favor Voy a pasar Por acá Porque ya no hay Pasa Por ahí Para Voy Díganle algo A Voy Gracias Voy Laliá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!